No fue posible contigo ¿Por qué de mí te burlaste? Bien sabes que te quise Pero tú me dejaste No fue posible contigo ¿Por qué de mí te burlaste? Bien sabes que te quise Pero tú me dejaste Yo te ofrecí Todo y todo mi amor Me confié siempre en ti Y te fuiste de mí Vete mujer Te deseo buena suerte Y que encuentres al hombre Que te haga feliz Que te ofrecí Todo y todo mi amor Me confié siempre en ti Y te fuiste de mí Vete mujer Te deseo buena suerte Y que encuentres al hombre Que te haga feliz No fue posible contigo Te deseo buena suerte Y que te doy